Nosotros llevamos dos años y cuatro meses sin justicia de gobierno. El gobernador Manuel Velocco fue, no, ni hace caso. Y los responsables hay once personas, que es Alonso López Ramírez, Agustín Méndez Luna, Pedro Méndez López, Manuel Méndez López, Alonso López Méndez, Antonio López Méndez, Agustín Guzmán Méndez, Agustín Guzmán López y muchos más. Y también a la hora de los hechos entraron tres mujeres, pero el gobierno, el ministerio público, no sé cuál es el motivo que no le hizo caso, tampoco me lo consiguió, no, porque entraron de los hechos con sus palos también. Además pegaron a mi papá. Y esos señores, además están asesorados con el señor Espresso Alonso Gonzalo y de él, Alonso Hernández López, que es un señor que es evangélico, pero un pastor no se debe, debe entrar en político, el pastor debe estar predicando en su iglesia, pues exigimos al gobierno, a los dos niveles, tres niveles del gobierno, que se haga la justicia. Eso es lo que digo. ¿Ustedes quieren regresar a...? Nosotros queremos regresar en nuestro terreno, porque es nuestro terreno, es de mi papá. Lo compró, tiene años que compró, sufrió por su terreno, pues aunque ya no está, lo mataron por el terreno que tiene, pues nosotros vamos a luchar por el terreno que nos ha dado su vida a nuestro papá. Nosotros exigimos al gobierno que nos garantice unos retornos para poder regresar a nuestra casa, a nuestro terreno. No es justo que el gobierno no hace su trabajo. Y además el gobierno, pues, no nos toma en cuenta como los desplazados. Nunca nos hace caso. Y además, al gobierno queremos una reunión y que nos diga cuándo, en qué fecha, para que su invitación llegue aquí en el Fraiva, porque el Fraiva nos acompaña, nos apoya lo que estamos pasando aquí. Eso es lo que queremos al gobierno, hay que haya una justicia. Gracias. 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 Gracias.